Más de 100 madres cabeza de familia son beneficiadas con insumos para la realización de artesanías y demás artículos con yute. Una de las beneficiarias nos cuenta el proceso. Las manos de Mabel Morales crean arte, un arte que se convirtió para su vida en el sustento de su familia. Ella y 99 mujeres más fueron beneficiadas con la entrega de yute para elaborar diversos productos hechos a mano. Me dedico a trabajar sobre todo las cosas típicas de Valledupar como son los bolsos, los zapaticos en este material de yute. También tenemos el bordado porque sobre yute también se borda. Con este importante apoyo que recibió Mabel, ya empieza a elaborar las primeras piezas. Nosotros cosemos el bolso, luego que ya cosemos, porque esto también lo compramos, compramos el cordón y nosotros mismos pintamos con varios diseños, diseños de acordeón, de caja, de flores, o sea de las cayenas que son muy típicas aquí en nuestro Valledupar, nuestro Cesar. Además de bolsos, también su proyecto con yute incluye la elaboración de sandalias y mochilas. Tres tipos de productos hechos a mano que Mabel suma a su línea de confecciones con la cual sueña ver crecer su negocio. Un sueño que el gobierno lo hacemos mejor le hace realidad. Dándole gracias a Dios porque de todas maneras esto que nos ha regalado la gobernación ha sido de bendición para poder salir adelante. Lo que necesitamos en este momento nosotros los artesanos es que nos den una mano, que nos apoyen, que nos apoyen para poder seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!